Porque nuevas son cada mañana y grande es su misericordia. Desde Estados Unidos presentamos la devoción matutina para adultos. Abre tus ojos hacia un día diferente. ¡Bienvenido! Un bendecido día para ti. Te saluda tu amiga Merari Medina. El devocional para el día de hoy se titula No basta con ser adventista. Pero tú se sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Segunda de Timoteo 4.5 Distintos evangelistas fueron marcando en mi vida el amor por la salvación de las personas. Destaco entre tantos a los pastores Arturo Smith, Daniel Valvedere, que me inyectaron esa pasión, al pastor Carlos Rando, que me llevó al bautismo, y al pastor Alejandro Bullón. Estos y tantos otros hombres de Dios, sumados al poderoso testimonio de Pablo, dejaron huellas profundas por las que agradezco a Dios. Sin embargo, hoy quiero dialogar con el pastor Luis Goncalves, director de evangelismo en la División Sudamericana. Conversé más de una vez con este amigo, fiel siervo del Señor, quien vive por y para el evangelismo. Así me contó su camino a Damasco. Era líder catequista de una parroquia católica. Un día leyendo la Biblia, me topé con Éxodo 20, en especial con el cuarto mandamiento, que pide honrar al sábado. Recibí estudios bíblicos de Carlos Maia, su esposa Yolanda, y la hermana Elena, de la ciudad de Soracaba, en Brasil. En poco tiempo, en una campaña de evangelismo, acepté a Jesús y tuve la alegría de ser bautizado por el pastor Alcides Campolongo. Poco tiempo después, me llamó para ser parte de su equipo como obrero bíblico. Hoy soy pastor y evangelista desde hace más de 25 años. Pasé por muchos desafíos, aflicciones, ataques del enemigo, pero el amor de Dios me sostuvo en todo momento. Le pregunté a Luis qué es el evangelismo para él, y esto respondió. Todo evangelista vive en la frontera, con una mano tomando a Dios y con la otra a la oveja, con el único propósito de salvarla. Consciente del tiempo en que vivimos, encaro cada predicación como si fuese la última. Hacer obra de evangelista es predicar con convicción la verdad a tiempo y fuera de tiempo, apasionado por Jesús y por las personas. Necesito evangelizar y bautizar. Es mi urgencia y prioridad vivir para salvar. Dios detiene por un poco de tiempo los vientos del apocalipsis y nos presenta el desafío de ir, de llevar esperanza y hacer discípulos hasta lo último de la tierra. Tenemos con sobriedad y equilibrio que ser los que escuchan las órdenes de su capitán, vigilar, esperar, orar y trabajar, mientras se acerca el tiempo para la venida del Señor. Un evangelista no es un hombre que habla de Dios, sino Dios que habla a través de un hombre. Por eso es como dice el pastor Goncalves, no basta con ser adventista, tienes que ser evangelista. Te envío con mucho cariño, fuertes abrazos tototes y lluvias de bendiciones. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Devoción matutina para adultos. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!